buenas noches queridos amigos de youtube de nuevo aquí su amigo johnny con más historias escalofriantes en esta noche del 20 de octubre del 2012 sábado a las 7 con 32 minutos empezaremos con un nuevo tema que son las muñecas estas muñecas malditas que se dice que cobran vida estos simples pedazos de trapo que a veces podemos pasar un infierno bueno les contare una historia esta historia se llama la muñeca enterrada se dice que dos amigos uno Pedro que era casi como el hermano para Juan ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables los dos iban al mismo instituto estaban en la misma clase y casi siempre organizaban trabajos en grupos se juntaban un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara aunque ciertamente entretenida los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad guardado en bolsitas un puño de tierra cada cinco centímetros que ahora dan ahora dan con ella como se costó como de costumbre juan y pedro se juntaron para trabajar aunque en realidad aquello de trabajar era un texto una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque a las afueras de la ciudad una vez allí decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que corrían el peligro de perderse no era la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en él en algunos casos con funestos resultados marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado de las profundidades de la imponente masa de árboles llegando un punto un extraño claro les llamó la satina atención este sitio es perfecto para excavar dijo pedro aquí seguro no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo dijo juan el bocadillo me lo comeré yo mientras escavas porque desde luego yo no pienso ensuciar la camiseta nueva bromeo pedro poniendo voz de la niña de niña consentida hagamos la hagamos una cosa nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno no nos lo jugamos la cara o cruz dijo juan que tenía hambre desde hace casi una hora tras 15 o 20 minutos de risas y bromas acabaron su almuerzo y juan sacó la moneda el que pierde empieza estamos cinco minutos cada una y continúa el otro que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda tampoco vamos a enterar a nadie así que 50 centímetros de profeta como mucho vale prepárate a perder dijo pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir donde comienza a cavar vio de pronto un montón de hongos con puntos blancos todos creciendo juntos en el mismo lugar aquel aquello suscrito en un entusiasmo infantil que lo hizo con correr a excavar en un lugar como si las sentas como si las setas le indicasen con una presencia de la posibilidad de encontrar lo extraño bajo la tierra le voy a guardar una poca de setas a la bruja con un poco de suerte serán peligrosas jajajaja dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie a tocar la tierra con sus manos sintió un escalofrío por todo el cuerpo de pronto comenzó a tener miedo y se lo levantó de golpe tengo frío aquí hace más frío que todo el bosque le gritó a pedro jajaja y pedro dijo jajaja jajaja ahí sí ahí sí estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando le dijo pedro ridiculándose a su amigo juan por hacerse el valiente siguió cavando juntando la tierra en bolsitas diferentes cada cinco centímetros de profundidad entretando pedro explorado el paisaje jugaba al fútbol con una piedra mira gritó juan cuando llevaba unos minutos cavando pedro fue corriendo a ver lo que juan demostraba con una gran exaltación una muñeca pelirroja de unos treinta centímetros al mirarlo sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolpetra llena de punzadas y grotescas patas aj suelta eso exclamó pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella expulsiva muñeca tuerta que juan sostenía en la mano juan que parecía confundido miró de nuevo a la muñeca y la soltó revisado al ver lo mismo que pedro gusanos enormes gusanos blancos se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca se agitaban como pedazos como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta pero si cuando la desterré estaba bien era preciosa y parecía sonreírme el único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante, grande pero la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e instantemente rojo en el cual había una diminuta y demasiada pupila que clase de enfermo mental habría escondido la muñeca tuerta bajo tierra porque en los gusanos se alboraban las cabezas de la muñeca sería verdad lo del frío que mencionó juan ambos chicos realmente asustados salieron corriendo del lugar sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda únicamente pasaron un par de veces, veces en las que juan se detuvo a vomitar cosa normal si pensaban que tuvo en sus manos ciertos cientos de gusanos sin darse cuenta pero al llegar a casa de juan parecía que no le abandonaba las náuseas seguía vomitando y su cara tornó un tonto amarillento pálido los dos amigos pasaron que se recuperara en un par de horas pero no fue así con el paso de los días cada vez estaba más delgado y pálido y débil tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad una semana después de desenterrar la muñeca juan murió desconsolado por la muerte de su amigo Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio en su casa devoraban libros hábitamente y los fines de semana visitaba librerías los libros eran de sus nuevos amigos y su refugio buscaban explicaciones médicas y poder entender que le pasó a su amigo pero los síntomas que sufrió juan eran tantos que parecía que habían contraído varias enfermedades mortales simultaneamente un día una extraña librería Pedro encontró dentro de una sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas era un libro viejo y usado un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual le aceptó porque no estaba atuerta a lo encontró su amigo el que tenga un mal y curable que entierre a una muñeca igual a esta mientras entona una invocación su enfermedad quedará atrapada en la muñeca pero el primero que la encuentre recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual todo estaba claro los gusanos, los hongos, el frío todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que contenería a enfermedad un ataque que le encontraba mientras él curaba su cuerpo y sequenciaba su ave la muñeca maldita y pues ha sido igual en la que esta historia amigos espero que les haya gustado este tema de las muñecas malditas ustedes que dicen podrá ser cierto pero es cierto que las muñecas malditas existan diabólicas o poseídas se le dio a su criterio muchas gracias por ver este video califiquen suscríbanse y gracias por verlo se nos despide su amigo Johnny hasta la próxima chau